¿Cuál es la solución? Bueno, una emisionada de radio te refieres a pública, digamos, en antena, no por internet. Tengo que revisarlo. Lo que son medios de comunicación tienen una ley especial. Bueno, tengo que revisar si es que todas las modalidades pueden entrar como personas jurídicas para un medio de comunicación, ya sea radio o televisión. Tarea para que pueda trabajar yo. Lo segundo es que tengo entendido también de que como son medios de comunicación, ahí sí, por ejemplo, hay una restricción a la inversión extranjera. Hay un porcentaje en lo cual una empresa o un inversionista extranjero pueda tener participación en ciertas áreas estratégicas, comunicaciones, defensa. ¿Por qué? Porque obviamente es un demayaje de geopolítica, pero tendría que revisarlo. No te podría conocer eso ahorita. O sea, dámelo como correo y me encargo de preguntarle a nuestro abogado. Ok. ¿Preguntas por ahí? A la hora de la venta de las acciones, por lo menos, en el video, y hay una parte que no llegué a entenderlo, que por lo menos, ¿quién que define el precio de la acción a la hora? Sí entendí que sí, por lo menos, quedando accionistas, tú tienes que debirlas en la proporción que ellos estén inicialmente. Pero ¿quién define el precio de la acción? Ok. Vamos entonces a conversar un poquito sobre la IRL, sobre la SAC. Y en el momento que toquemos a Capital Social, le hacemos la respuesta a tu pregunta. ¿Ok? Vamos por aquí. ¿Una SRAP se inicia con dos socios? ¿Puede ingresar así? Puede ingresar hasta 20 socios. ¿O sea, inicia con dos? Inicia de dos a 20, cinco si deseas, mínimo dos, y puede llegar máximo a tener 20. ¿Pero puede incluirse durante el camino? Sí, pero hay todo un proceso de inscripción. O sea, no es tampoco tan simple. Hay todo un proceso que tenemos. Vamos a conversarlo ahora. En el intranet del curso, Constitución, está el video introductorio, está también la clase. La estamos grabando otra vez para que ustedes la puedan ver. Es el manual. Y un montón de plantillas que tenemos acá. Dentro de ellas están algunos modelos, justamente de estatutos. En este caso me gustaría revisar dos, de una EIRL y de una Sociedad Anónima. Un poquito para entender mejor este tema. ¿Ok? Creo que está un poquito más grande así, ¿no? Sí, sí, no. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más grande. Creo que algo mejor. Bien. Los estatutos de la empresa justamente regulan el contrato social, el pacto social que van a tener, en este caso, bueno, una sola persona. En el caso de la EIRL, este documento tiene que ser redactado por un abogado. ¿Correcto? Si bien hay plantillas y si bien tú las puedes llenar, en la práctica al final lo tiene que hacer este profesional. Sin embargo, es importante que tú conozcas qué temas o qué partes debes incluir. De tal manera de que cuando hagas este proceso ya tengas toda la información en la lista. Puede ser, bueno, tiene que ser una persona natural, puede ser peruano, puede ser extranjero. Y si es casado, tiene que aparecer el nombre del cónyuge. ¿Correcto? Ahora, ¿la esposa o el esposo, al aparecer en los estatutos, tiene algún tipo de injerencia en la empresa? La respuesta es no. El que dirige la empresa es el titular. ¿Por qué se pone entonces al esposo o a la esposa? Porque si no hay una, o no haya una sociedad conyugal, puede que tenga o no ciertas participaciones o derechos adquiridos. Entonces, de todas maneras, tiene que aparecer ahí. ¿La separación de bienes? Igual tiene que aparecer. Por ejemplo, porque aún así, imaginemos que hay un divorcio y hay una obligación del esposo de pagar una pensión. Entonces, ¿y dónde lo sacamos? Entonces, mira, acá hay una empresa. Entonces, de todas maneras, se pone el nombre del cónyuge. Y eso sí, de todas maneras. Eso no implica que el cónyuge tiene que ir a firmar, necesariamente. ¿Cuándo firma? Lo vamos a hacer más adelante. Pero, en principio, acá... ¿Solamente cuando estás casado? ¿Ah? ¿Solamente cuando estás casado? ¿Cuando estás casado? ¿Conviviente no tienes? Si eres conviviente, no. No tienes ese problema. Así que, si quieres, mantente como conviviente todavía. Si no estás tu noviacán, no hay problema. O no la traigas al curso, si quieras. No, mentira, es una broma. En fin, bueno, poner la dirección, que va a ser la dirección legal. Otra vez, esa dirección legal no implica que ahí van a ser tus actividades económicas. Esas las puedes modificar específicamente en la ZONAT cuando hagas cambio de domicilio fiscal. La parte interesante, ¿no? El objeto. ¿A qué se va a dedicar la empresa? ¿Cuál va a ser el objeto social? Y aquí hay un tema importante porque... Tú puedes poner todas las actividades que desees. Bueno, todas las actividades que se permitan en realidad, ¿no? Porque hay actividades que no se pueden trabajar. Si alguien está un poquito, digamos, indeciso o no sabe qué tipo de actividades realizar, el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, tiene un libro, que se busca simplemente como CIU, que es la clasificación industrial de actividades económicas. Entonces, ahí son, creo que, 400 páginas. Me imagino que unos 8000 tipos de actividades económicas que tú puedes realizar. Algunos de mis alumnos lo que hacen es, justamente, descargan esta guía y ponen, cuando hacemos la empresa con ellos, ponen acá la lista de actividades, se la sacan de ahí. Pero eso no es obligatorio. Tú puedes describirlo a tu manera, las actividades que vas a realizar. Ya el abogado se encargará de redactarlo de manera correcta, por si acaso. Es más, hay actividades que, de repente, tú acabas de inventar. Un nuevo negocio, un nuevo servicio, y lo puedes poner ahí. O sea, no tiene por qué estar acá, en otras palabras. O sea, tú puedes poner las actividades que tú desees, en realidad, ¿no? Acá está ahí. Ok. Correcto. Entonces, tú puedes poner acá las actividades que tú desees. ¿Más es mejor o no? En muchos casos, sí. Si yo voy a hacer un negocio, digamos, de venta de equipos electrónicos, de repente, después, quiero hacer importación. De repente, de ahí, quiero vender otros productos. De repente, hacer una franquicia. Entonces, podría poner las actividades principales y actividades complementarias con las que podría trabajar. Entonces, más es mejor. ¿Me cuesta más? No. No te cobran más en la notaría, en registros públicos, por poner más actividades. Lo que sí, cuando hagamos el paso 2, que es el paso de la SUNAT, debemos solamente activar las actividades que vamos a realizar en este momento. ¿Por qué? Porque, de repente, elijo la actividad de comercialización. Voy a comprar y vender equipos electrónicos. Eso entra en el régimen especial. Pero también pongo acá consultoría en informática, que también es mi especialidad. Y si también la activo, en la SUNAT, paso al régimen general. Ah, ¿con dos actividades ya? No, no, no. Porque esa actividad específicamente pertenece al régimen general. Entonces, yo puedo poner todas, pero debo tener la sabiduría de activar en la SUNAT las que voy a iniciar en ese momento. Entonces, pero igual, en general, más es mejor en este caso. Hay, eso sí, hay empresas, clientes corporativos, que te exigen que específicamente aparezca la actividad. O si hago negocios a largo plazo, me dicen, ¿tú qué haces? Yo me dedico a la producción de máquinas industriales para el sector agrícola. Agrícola, ok. Entonces, pero también, por si acaso, vendo ropa. Y tengo mi agencia de modelos. Entonces, ¿y qué más? Acá tengo todo, mira, tengo todas las... Entonces, ahí como que uno dice, oye, pero esto no es serio. Estás creando una empresa para buscar cualquier oportunidad que encuentres. Entonces, si ese es el caso, también mejor sería... Y si es ese tipo de clientes que vamos a tener de repente, es mejor hacerlo más enfocado. Pero realmente se puede hacer, colocar una agencia de modelos... Sí, sí, agencia de viajes, agencia de modelos, agencia de seguridad, ¿no? A ellos se lo hacían, pero lo quitaron. En un momento que no, no, ya. Es una sola actividad y... Y eso... No sé si quieres con esa actividad, pero esa nada más. Sí, lo puedes hacer. Otro tema importante, el capital, ¿no? El capital de la empresa. Recuerden, la persona jurídica tiene responsabilidad limitada... Un segundo, por favor. Gracias. Tiene responsabilidad limitada porque justamente estamos entregando un capital social. O sea, es responsabilidad donde está el capital social que aporto a la empresa. Ese capital social puede ser en bienes dinerarios, o sea, dinero, plata, o activos no monetarios. Bienes nuevos o bienes usados, o una combinación de ambos. ¿Ok? ¿Qué preguntas interesantes pueden haber acá? ¿Cuándo es el capital que debo aportar? En principio, vamos a hacer una pregunta previa. No hay límites en cuanto al capital. Puede ser, digamos, un sol, o puede ser máximo lo que tú desees. Sin embargo, muchas notarías, dado que cobran en proporción al capital social, te ponen un tarifario en el cual el capital mínimo debería ser mil soles. Ya sea bien definido en bienes dinerarios, en bienes no dinerarios. Pero puedes hacer una empresa con 100 soles si lo deseas. Punto número uno. ¿Correcto? Muchos me dicen, ¿cuánto debo poner? Lo correcto o lo adecuado es de que yo en el curso, en la asesoría, trabaje un flujo de caja para hacer la estimación de la inversión inicial. ¿Cuánto voy a invertir en ese negocio? Que se compone básicamente de tres componentes. Gastos preoperativos, como crear la empresa. La inversión en activos, máquinas, equipos y herramientas. Y capital de trabajo, el dinero que voy a necesitar para poder subsistir los primeros meses del negocio. Imaginemos que voy a poner un restaurante y ese cálculo de inversión inicial se aproxima a 40 mil soles. Entonces, si quisiera hacer las cosas, digamos, de manera ordenada, pongo 50 mil, por si acaso, y ese debería ser mi capital social. Se entiende, claro está, de que ese dinero, una vez que se tenga en la cuenta bancaria, se va a utilizar para las operaciones del negocio. Sin embargo, la ley me permite poner un capital menor. Y mucha gente pone mil soles. Por dos razones, no necesariamente justificadas. La primera, porque a menos capital social, menor el costo de constitución. Y segundo, porque dicen que a menor capital social, menor riesgo. Porque mi responsabilidad limitada se limita para la redundancia a mil soles. ¿Pero qué va a pasar? De que pongo mil soles, pero requiero 40 mil soles en el negocio. Entonces, voy a comprar activos con mi tarjeta de crédito, voy a comprar mercadería con mi dinero, voy a pagar mis trabajadores con mi cuenta de ahorros. Y todo eso, obviamente, son facturas, otros documentos contables, que van a hacer que la empresa tenga más activos. ¿Correcto? Pero, en la parte, digamos, del patrimonio, hay una inconsistencia. Entonces, usualmente lo que hacen los contadores es los ponen en una partida llamada pasivos. Un grupo llamado pasivos. Que son, para ponerlo de manera sencilla, préstamos del accionista a la empresa. ¿Correcto? Los contadores recomiendan que si ese préstamo es temporal, rápidamente se devuelve al accionista. Entonces, no hay problema. Pero si vamos a comprar máquinas, cosas que van a durar años, que en la práctica se van a quedar en la empresa, hasta que se conviertan en utilidades, se recomienda que eso se capitalice. ¿Correcto? Y hay que tener, en el caso de sociedades anónimas cerradas, por ejemplo, tener un libro de acciones, un libro de actas, donde se registran esos aumentos de capital social. En casos como la sociedad de responsabilidad limitada, inclusive tienen que también ser registrados en, inscritos, perdón, en registros públicos. ¿Sí? ¿Para qué se tiene que capitalizar? Porque, contablemente, los contadores son bastante exigentes, porque tienen parámetros que cumplir. Entonces, se entiende que este proceso de poner dinero, es un proceso de capitalización en la práctica. Entonces, contablemente debería entrar como parte del capital social. Y, por tanto, deberías ponerlo en el patrimonio. Pero hacer eso implicaría que cada mes tengas que hacer modificaciones en el libro de actas, en acciones, o inclusive en registros públicos. Estaría muy caro. Entonces, temporalmente se ponen en otras cuentas. Hasta que en un momento dado, de repente un par de años, lo deberías capitalizar. A veces conviene capitalizarlo, después de dos o tres años, porque si he invertido un capital de mil soles y después en la larga he invertido 50 mil soles, que es lo que usualmente pasa, me conviene que se capitalice ¿para qué? Para que, cuando vaya al banco, mis estados financieros se vean mucho mejores. Entonces, sí conviene, ¿no? En ese caso. Bien. ¿Preguntas? A nivel leccionario, ¿cómo? ¡Hás oído! ¡Joder!